¿Qué es la Mujeres de la Región Oriente del Estado? Con la ciudadanía, con su participación y sobre todo organizando un gobierno que sea incluyente, que sea trabajador, que sea participativo y sobre todo con la gestión. Claro que sí, el reto siempre lo tendremos, pero estamos seguros que podemos encabezar no solamente un cambio, sino un progreso para México. El primer gobierno de las mujeres en Amecameca, así es, me siento muy honrada, distinguida por la confianza de todos los amecamequenses y no voy a fallar. Muchas gracias, sí, estaremos privilegiando la capacitación, la certificación de los funcionarios públicos y sobre todo el trato con la gente, la cercanía y la atención que le debemos a todo el pueblo de Amecameca. ¿Qué es el método de Amecameca? Así es, es un pueblo de gente leal, de gente trabajadora, de gente participativa y yo sé que tendremos un buen rumbo en Amecameca. Pues que les deseo feliz Navidad, un próspero año 2022 y sabemos que siempre habrá retos, siempre tendremos en nuestra región de los volcanes un gran equipo con toda la región y estaremos emprendiendo las mejores acciones para salir adelante. ¡Gracias!